Y la cuando llega arriba y la abuela, que sué, que sué Por el sol se salgo intentando ya los de sesenta años Pero si estaba al pensado y damos un cosa irá Es un ritmo más grandioso, es un ritmo normal, es un ritmo que desborda nunca, nunca pasará Por eso me animo a mi corrupción, me deja me cansa bailar Un día, un día, un día, un día, este ritmo que es andronía ¡Cumbia! 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 ¡Este ritmo bien sensacional!